El pasado domingo 29 de octubre inició el horario de invierno en casi todo el territorio nacional, en el que se tuvo que atrasar el reloj una hora a excepción de Sonora y Quintana Roo, estados que mantienen el mismo horario todo el año. Y aunque inicialmente se planteó que esta disposición traería grandes beneficios a este destino, lo cierto es que la ciudadanía percibe otra cosa. ¿Cuáles beneficios? ¿En qué forma? No. Al contrario, ya nos empeoraron todo. Te tienes que acostumbrar a la forma del horario nuevo. Y no puede ser eso. Está difícil, la verdad muy difícil. El horario no me gusta porque llegan los... Yo soy taxista. Y hay gente que llega allá en el aeropuerto bien descontrolada porque un horario está acá. Y nosotros como transportistas nos dan un horario y la gente viene confiada que viene la hora de allá y aquí es diferente. Y sí, está mal lo que hizo. Pues por una parte dicen que es el turismo, pero pues a veces afecta más en cuestión de cuando uno sale de viaje a otro estado que es diferente horario. Nada más ese es el único detalle. A los niños de la escuela pues ahí sí les afecta un poco porque salen más... En la mañana pues es más oscuro. Entonces se levanta más temprano, o sea... Y ahí sí les afecta porque hay unos que se tienen que desplazar más, o sea, lejos de donde viven y pues sí. Y eso pues más o menos sí afectaría. Estaría bien regresar el horario anterior. Aunque también hubo quien dijo que el cambiar o no de horario le es indiferente, pues ni ve beneficios, pero tampoco perjuicios. Para nosotros se ve muy bien el horario, terminas también tus quehaceres temprano igual, no hay nada que nos afecte. Aunque el Congreso del Estado ha propuesto regresar el uso horario como estaba, el sector empresarial rechazó la iniciativa pues consideran los beneficios son varios, pero los ciudadanos opinaron al respecto. Esperemos, esperemos que esa Cámara de Diputados que tengamos antes que la regresen, porque si te desubican a ti, te desubican tu horario. Uno como taxista, lo vuelvo a repetir, vas al hotel, el americano, el extranjero, quien sea, el mexicano, está confiado con tu reloj y tú estás confiado con tu horario. Pues sí me gustaría que volviéramos a la hora anterior, porque se ve más, por decir, a las seis de la tarde ya se ve más oscuro. Y la verdad, pues sí, más por los niños que van a la escuela y todo eso. Pues yo pienso que, como dice él, que los horarios deben de estar como, como estamos acostumbrados, porque es muy difícil acostumbrarse a un tipo de horario diferente, como que te descontrola, ¿no? En todo. Entonces eso pienso que nos debían de dejarlo como estaba. Con imágenes de Ricardo Vallejo, Luis Más, Notivisión.